hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad continuamos un nuevo gameplay de subnautica bueno señores y comenzamos ya habéis visto que he podido hacer el submarino pero creo que tengo creo que he conseguido los y creo que tengo la receta del simo vamos a ver si es cierto vamos a ver si es cierto me he puesto a buscar la tengo a ver qué pide lingotes de titanio bueno vamos a ver este me he puesto a ayer a navegar un poco y al final estaba yendo al lado contrario bueno en mi caso yo creo que no está en el mismo sitio siempre pero a ver qué pides pides esto es para la presión del círculo bueno vamos a lo que vamos el lingote de titanio célula de energía dos de vidrio y lubricante lubricante creo que no tengo más creo que no tengo más vamos a la batería está casi lista este lubricante lubricante batería batería que vamos a necesitar hacer la súper batería lubricante no tengo señores hay un gote lubricante lubricante qué emoción y tampoco tengo vaya por dios claro me hice todas las baterías porque ayer descubrí ahora lo voy a mostrar mejor y lo vemos a ver nada no tengo lubricante vamos a guardar aquí entonces la batería voy a necesitar espera un momento que yo voy a necesitar tantas cosas que necesito el lingote a nuestro lingote aquí el lingote está aquí y este sal 23 ok porque la sal pero 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 el lingote vale porque la sal porque me quería hacer unas botellitas de agua de ésta de esta agua y necesito elegía y para hacer la elegía vamos a necesitar sal y muestra de coral común muestra de coral común muestra de coral común 23 y aquí me hago tres botellitas más de agua pero del agua buena pues me tocaría buscar sal y corales para hacer las botellitas de agua y así sobrevivir mejor a todo lo que me viene venga ahora vamos a buscar lo que nos hace falta que sería siempre algas siempre algas a ver tengo las botellas de agua y aquí tengo agua bueno vamos a dejar aquí dos de estos y vamos a dejar aquí las agüitas porque voy a salir a buscar las algas bueno a veces me pasa esto que se pone súper bueno no muchas veces por aquí ayer había un cadáver de un pez ah y otra cosa graciosa que por aquí estaba yo jugando con un mira ahí está el súper submarino no le he podido cambiar el nombre bueno tampoco lo he intentado más no voy a mentir bueno vamos a buscar lo que vamos a buscar y luego vemos con deslizador va a ser mejor alex ok listo estoy lleno aquí nos vamos deslizador no hace falta ni llegar allá porque aquí tenemos también la fábrica y fabricamos no es este a ver que necesitaba yo espera no necesito el chip del ordenador que raro lubricante lingote de titanio y célula de energía y para hacer la célula de energía para hacer la célula de energía voy a necesitar goma de silicio y la goma de silicio no se hace con este bueno es igual vamos a hacerlo ya que estamos verdad ya que estamos lo hacemos la malla goma de silicio dos ok y como estamos de espacio vale ahora ahora nos voy a llevar para el sitio donde he conseguido las recetas pero hay más cosas yo sólo estaba yendo hace un solo sitio o sea que el sitio donde está la isla y no es el único sitio donde hay cosas vamos a empezar a pillar aquí pilla 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 eso sí bichos raros hay pero bastantes me voy me voy si batería me estoy quedando sin batería vale 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 hay que hacer mucha batería para la otra nave a ver venga Alex creo que vamos a necesitar uno de este lo hacemos de una vez y de este necesitamos dos y de este necesitamos dos casi no tengo espacio cuánto ocupa uno de estos bueno es que creo que necesité tres para hacer el venga unos de verdad que el aerodeslizador se llamaría o deslizador nada más o aquadeslizador es bastante rápido venga vamos a ver si por casualidad también estamos listos uno 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 solo venga vamos a ir dejando aquí lo que necesitamos bueno yo creo que ya podemos hacer a ver es así de fácil es así de fácil no lo sé esta batería necesito hacer más baterías ok ok y a ver vamos a poner las cosas que me pide a ver si con esto basta a ver si con esto basta me falta el 2 de video ey es muy sencillo hacerlo vale vamos a tomar agüita tengo tantas cosas ya empiezo yo a llenar mis depósitos ves de cosas en todos los juegos siempre me hace falta más espacio siempre es algo con cosas que creo que voy a necesitar y no las necesito en ese momento pero señores vamos a hacerlo vamos a apretar el botón mágico y se pone un poco lento primero y ahí viene míralo 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 creo que esto me va a ayudar a moverme más rápido en sitios donde el submarino no entra mira ahí está el submarino ha caído ha caído vamos vamos a estrenarlo entró encima ey qué nota uff esto sí que es bueno porque así ya no corro tanto peligro me puedo mover a sitios sitios un poco más peligrosos a ver si entra de una o tengo que hacerle algo aquí está venga vamos qué bueno qué pasada de verdad que los gráficos se los curraron a ver bueno voy a mostrar algo aquí del motor esto lo cerré yo ah sí lo cerré yo no me recordaba esto tengo que terminarlo a ver me hace falta alambre de cobre vidrio titanio chip de ordenador vale vamos a verlo vamos a un momento que yo quiero mostraros algo ah y tengo que hacer los compensadores para poder bajar más estas baterías se van gastando ok es importante saberlo la sacáis ah mira aquí donde se pondría qué se pondría aquí no sé qué va no para actualizar modus no sé qué va ahí para actualizarlo bueno y eh las baterías van aquí ves se cambian lo que no sé es como bueno no tengo la receta todavía para 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 recargarlas bueno vamos a movernos entonces yo lo que hice fue venirme por estos lados no sé si había mostrado ya la cámara mira esto es lo que ve desde la quilla esto veo para adelante y esto para atrás mejor voy para atrás ¿verdad? así por si acaso hay algo que te interesa pues te bajas ¿qué más? tengo la cámara de arriba de la torreta la cámara que está en la hélice esta debería estar mirándose atrás también y la cámara que está en la quilla otra vez vale pues esas son las cámaras ¿qué te parece? bueno vamos y yo creo que este bicho es para ir abajo ¿qué ha sonado? he tocado con algo así con eso bueno vamos a intentar alejarnos un poco de eso y bajar y bajar pues ayer estuve navegando por estos lares me hace falta también unas balizas así allá está la aurora y la luz me imagino que tengo luz uy he tocado la arena ves pero este te sirve para moverte a sitios profundos que vamos a ir descubriendo luego vamos a dejarlo aquí solo me he movido un poco como veis no me he movido mucho vamos a ver vamos a movernos con este vamos a ver lo que yo quiero realmente ver debe estar aquí a ver ok mira ah mira creo que fue aquí donde conseguí los otros restos mira una cueva y esta cueva mira ahora no me voy a meter ahí pero si me voy a meter luego está bueno porque mira investigas bueno tengo que buscar materiales en vez de estar me hacen falta tantas cosas por construir todavía este se mueve bastante rápido bastante rápido bastante rápido ok vamos a a movernos un poco a mano ok la sal que me viene bien vamos a escanear a ver si puedo escanear algo más mi propia sombra me asusta lógicamente bueno no veo más nada que interesante que se pueda escanear oh si esto no lo pude pillar antes que no sé lo que es es un bolso no sé si tendrá algo dentro vamos a bajar hasta allá y vamos a irnos con el simon que para eso está pero este no me hace nada es que aquí hay que bajar con el submarino pero de día porque no se ve nada hacia abajo esto es cristal pero que esto se mueve súper rápido uh ves esto me servió el simon el submarino es para bajar más abajo me imagino pero el simon sirve para esto habéis visto como se estrella los pececitos aquí a ver qué hay aquí aquí creo que no he entrado o sí aquí está no ah sí sí he entrado porque está abierto qué pena este a ver si puedo si puedo escanear algo nada bueno bueno dónde está el simón lo único que el simón no tiene un señalizador una baliza como la tiene el ay me asusté como la tiene el submarino el submarino véngase dónde vas vente conmigo ves rápido realmente te mueves rápido con esto me ha gustado los dos son útiles me ha gustado mucho este pero los dos son útiles a ver a ver voy a construir todavía unas cuantas cosas titanio todo me hace falta todos los materiales pero uno más que otro y ahora me hace falta sal para hacer agüita así que me puedo meter aquí sin tanto miedo pero me da miedo todavía y esto dónde está mi dónde está mi mi submarino el submarino no entra aquí ves que plástico es esto y abajo hay un hueco bueno aquí vamos a venir otro lugar aquí me he golpeado yo yo mismo me he golpeado qué raro de aquí puedo entrar sí parece que sí venga dale sí sí que puedo entrar a ver qué hay de aquí ajá ¿esto qué es? nada a ver tengo que repararlo tengo que repararlo vamos a ver si lo he traído no sé por qué lo veo así ¿lo ves? lo veo como... venga, soldar esas explosiones no sé dónde vienen espero que haya valido la pena porque hacerme abrir eso en vano que es lo que tiene pinta de que fue esto está cerrado, cerrado, cerrado ¿para qué me haces abrir esto? ¿para qué me haces abrir esto? ¿para qué me haces abrir esto? ¿vues a conmigo? es que de verdad ¿para qué? bueno, salimos me da miedo el CIMOD que no tiene no tiene, ¿cómo es que se llama? una baliza y no me señaliza el CIMOD no puede haber lo que hay dentro así sí deslizador submarino bueno bueno pues nada voy a buscar yo materiales y si consigo algo pues vuelvo con la grabación bueno, ok de momento de momento, de momento, de momento tengo que buscar materiales bueno, para comer y todo eso y... yo creo que voy a buscar más que todo para la bebida primero así que... no tiene bocina, no nos vemos en un plis plas bueno, he vuelto a la nave al submarino porque he visto una cosa estoy buscando materiales no sé, yo no lo había cerrado ¿verdad? vamos, lo había cerrado antes pero ahora no a ver... que empiezo ahora a tener debilidad de comida vale, vamos a ir comiendo el agua y el agua ok, pues tengo aquí muchas sales que quería ver si las puedo meter aquí en algún sitio no tengo donde meterlas espera porque aquí no puede ir vamos a hacer... así hacemos el espacio ok... ok... vale... vamos a guardarlas aquí que son... uno... dos... tres... cuatro... cuatro... perdón... batería no... y... vamos a poner aquí... que está vacío... las sales ok... a ver... que más puedo vaciar... tengo muchas baterías... bueno pues... a ver... a ver... a ver... no... no era moverme todavía fijaos lo que me he conseguido... que es muy raro... y luego voy a entrar a investigar... de verdad que es súper práctico esto... lo que pasa es que de noche... de noche no mola... no mola tanto... de día... bueno... sí... mola porque se ve mejor... todo... pero... mira eso... eso que está ahí... no sé lo que es... y voy a probar... vamos a... a ver lo que es... no sé por qué se me ve así la pantalla... esto qué será... lo puedo cortar... uuuh... tóxico... muy tóxico de hecho... uuuh... muy tóxico... unas enredaderas para tener... no está... aquí... hace falta espacio... ves... pero eso es tóxico... tengo aquí el... los depósitos... me hace falta como laboratorios... o cosas... me da la impresión verdad... hay mucho espacio aquí vacío... era aquí abajo donde yo tenía que hacer el... esto porque se me cierra... a ver... vayas... vayas... de allí... aquí... que hay aquí nada... vamos a meter aquí... las mallas... el cobre... y el oro... vale... pues que sería... hacer unos cristales... con cristales... hago unas... unas estanterías allí... de cristal... súper chulas... pero la verdad que esto es... súper práctico... el Seamoth... es muy práctico... estoy buscando... como dije... cristales... uff... y estos huevos... que se harán con ellos... es que... de nada sirve que pille más... si no... si no se lo puede hacer con ellos... mira... cristal... es que los dejé todos en la... en la base... a ver... si no me vienen a morder... puedo yo tranquilamente aquí... voy a hacer búsqueda... lo malo del Seamoth... o sea... lo bueno es que te puedes mover con él... lo malo es que no tienes... espacio... me ha asustado a mi propia sombra... me ha asustado a mi propia sombra... normal... venga... esto para mí... y... estos son agüitas... 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 cristal... 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 esos son los sonidos que a mí me dejan... estoy... asustado... hay muchas cuevas que tengo que investigar... esto alumbra muchísimo... vamos a pasar por ahí a ver... y aquí hay cristal... puede ser... este no... por supuesto... este... vamos... porque con esto voy a hacer... tres agüitas... un espacio... ah... ya se arregló esto... ¿dónde estás? ahí... tengo que ver ese movimiento... le hace daño a la nave... ¿qué fue? no lo sé... aquí hay material... sal... 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 ¿lo cogí o no lo cogí? no... ok... y aquí hay más... ahora va a venir a por mí... seguro... ¿dónde está mi simoth? ¿dónde lo dejé? bueno... mientras tanto... estamos pillando esto... el simoth... ¿y el simoth? ¿dónde lo dejé? ahí está alumbrando... ah... vale... por aquí vi como sal, ¿no? no... pues yo decía que no... marcaba el simoth... pero sí se marca... mirás... vale... vámonos... ¿dónde estás? ¿dónde está la puerta? ¿a qué mordes? eh... ahhh... bien... yo no sé si la batería... se carga aquí... o no... bueno... preparar los alimentos... y... uff... otra vez cerrado... a ver... alimentos... ¿Solo uno? Bueno, agua Y agua Y agua Y agua Cuatro, que bien Vale, vale, vale No sé que necesito Vamos a ver Primero vamos a comer, beber Beber, beber, beber Ok, que bueno Ahora vamos a hacer Aquí arriba Unas estanterías Yo creo que aquí Este espacio está como perdido, ¿verdad? Aquí vamos a hacer uno Aquí vamos a hacer uno ¿Puedo? Sí Vidrio Es vidrio, Alex Perfecto Pues el vidrio Es que Creo que me viene bien Hacerlos ahí arriba Porque es donde Normalmente soy Cuando aparezco Del Del CIMO Creo que va a ser útil En ese momento Vamos Me salgo del CIMO Y meto aquí las cosas Una taquilla ¿Ves? Aquí puedo meter cosas Y vamos a hacer Una taquilla aquí más De estas ¿Qué te parece? A ver Los de titanio Me he quedado corto de titanio Vamos a buscarlo Que no sea por titanio Ok Venga, vamos Quedo como atravesado ¿Verdad? Ok Y el otro aquí A ver Vamos a hacerlo más o menos Si no es simétrico Ahí Es que queda atravesado Pero Es donde puede ir Vale Creo que bien ¿No? Entonces aquí vamos a meter Los materiales tipo Plomo Cobre Plata La plata está bien A ver Mira como se ve Ahí el CIMO Ok Dijimos que íbamos a hacer Agüita Y para hacer agua Pues voy a necesitar Lejía Y para hacer la lejía Coral común Coral común Solo tengo uno de sal Solo tengo uno de sal Ah no Aquí están las otras Y el Mira esto va para arriba Ah no las tengo aquí Vale Dejé la nave No pasa nada Vamos a guardar aquí la sal La sal Y estas cosas aquí Ok Y vamos a buscar Entonces corales Gracias Vamos a buscar corales Para hacer las botellas de agua grande Vamos las importantes Los corales creo que están arriba Cerca de la superficie Ahí está Ok Submarino Salud 88 No sé quién me lo repara Sé que se repara Por aquí debe haber corales Vamos a ver No vale la pena encenderlo Ese rojo creo que muerde Aquí está el coral Pues este Le vamos a dar Fuertemente Con el cuchillo Vamos Vamos a quitar Todo lo que pueda Hasta que me llene El depósito 20 Uh He quitado todo el coral Primera vez que lo veo Primera vez que lo quito completo Ya Depósito lleno Vámonos A esto le sumamos sal Y ya podemos hacer Botellitas de agua Pelas buenas Vamos a buscar a A nuestro Submarino Que funciona casi como base principal Casi Tranquilo que no te he tocado Tranquilo Abajo y salvo lo que vi Venga Ábreme Bien Perfecto Entonces hemos dicho Que 1, 2, 3, 4, 5, 6 Espera, espera, espera Vamos a hacerlo bien Vamos a ponerlos aquí Por ahora Así Y vamos a hacernos esto Vamos Aquí tiene que estar el fabricador No abajo De repente lo desmantelo Y lo asogemos arriba Vamos a hacer lejillas Bien Y con las lejillas Pues hacemos el agua desinfectada Que me da Mucha más Me calma mucho más la sed Que el agua normal De los pececitos Esto quiero llenar Un ¿Cómo se llama? Un Mira Todas las que tengo Y me puedo hacer más Quiero llenar uno de estos Depósitos de aguas Solo de agua Ahora cuando me vaya por ahí A dar vueltas Vale Creo que me falta sal Y no tengo Así que no vale la pena Buscar Más de estos Y no tengo sal Exacto Vale ¿Qué os parece? Vamos bien ¿Verdad? Pues Bien 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 Materiales A ver ¿Qué más puedo hacer? Esto es el plano de casco Bueno Este ya lo tenemos Encimera laboratorio A ver ¿Qué me hace falta? Bote de basura Bioreactor Cargador de baterías Cargador de baterías Que lo tengo abajo Voy a hacer El cargador de baterías Chip de ordenador Chip de ordenador Para el chip Mira Este es el torpedo de gas Vale la pena Este es para el C-Mod Este también Bueno Ahora vamos a verlo Cargador de C-Mod Módulo de eficiencia energética Recarga la celula de energía de C-Mod Mientras esté al sol Cuarzo Y chip de ordenador Módulo de descarga Un contragador de 4-4 Ah mira Para el Hey Esto es importante 3D titanio Esto lo vamos a hacer Vamos a ver si puedo ¿Cómo hago esto? ¿Cómo hago eso? 3D titanio En el C-Mod A ver Me imagino que tengo que sacarlo Pero por ahí están las ballenas Creo Está sonando Vamos a bajar un poco Y ver si lo puedo poner A ver A ver A ver si es cierto A ver si es cierto Pero no veo dónde está Esa es la cuestión ¿Con qué lo hago? ¿Con qué se hace? Qué raro ¿Con qué se hace? Ah Quizás arriba Vale Luego vamos a verlo ¿Qué más puedo hacer? Pues nada Yo creo que Voy a dejar este gameplay Hasta aquí Me voy a seguir construyendo Y cuando tenga algo nuevo Haré un gameplay especial Voy a meterme en cuevas La cosa promete Este juego tiene mucho que decir Todavía falta meterme en la profundidad No he ido a ningún sitio profundo Con esto Pero voy a comenzar A buscar objetos importantes Tengo que buscar Algo para compensar En la Lo que es el peso de esto Bueno Tengo mucho trabajo por delante Nos vemos en un próximo gameplay Gente Gracias por estar allí Dale un like Compártelo Y Hasta la próxima Chao gente 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 Gracias por ver el video.